La charla que mantuvimos en nuestro reciente viaje a Londres con el argentino Mauricio Pochettino, el director técnico del Tottenham Hotspur, que logró posicionar al equipo inglés en la final de la Champions League y que es un fanático del vino y conocedor de su cultura, ameritaba una segunda entrega. Pochettino no suele dar muchas notas individuales y nos enorgullece que accediera a dialogar con pasión por el vino. El grande té nos recibió en Einfield, una bucólica localidad en las afueras de Londres, donde se encuentra el Tottenham Hotspur Training Center. Bueno, hola, soy Mauricio Pochettino y bueno, un placer poder estar contigo, Oscar, y por supuesto que tanto en Mendoza como en Argentina que me puedan conocer un poquito más, no solamente hablando de fútbol, sino hablando de otra de mis pasiones, que es el vino. Yo aprendí a disfrutar porque aprendí a conocer, porque cuando tú empiezas a conocer de la forma que se cultiva el viñedo y el trato a la uva y el método y la pasión que interviene, las emociones que intervienen en una botella de vino, ¿no? Para poder extraer un líquido que transmite tanto, ¿no? Yo creo que eso es cuando tú aprecias de la forma que ha estado tratado desde el momento que se recolecta, se trata los viñedos y se recolecta la uva y se hace todo el proceso hasta llegar a tu copa. Yo creo que el sabor o el tomarlo también tanto se disfruta como todo saber ese proceso de dónde viene, ¿no? Yo creo que tiene esas dos vertientes, ¿no? Que disfrutás el proceso una vez que tenés el conocimiento y ese proceso se transmite en ese sorbo de vino que hay en esa copa, creo que hace un mix que tiene un valor enorme y por supuesto con moderación porque la verdad que beber en cantidad no es bueno, ningún tipo de alcohol y después pierde también esa esencia de poder disfrutarlo, ¿no? Y yo creo que, bueno, desde ese momento que también se despierta en mí la pasión por el vino también se genera un ambiente, ¿no? En la mesa, se genera con tus amigos, con tu familia. El vino empieza a ser algo fundamental en esa conversación, en esa conexión que a lo mejor no te lo da otro tipo de cosas, que la comida te la da, que el asado te lo da y que el vino hace que toda esa unión entre familia, amigos, sea perfecta, ¿no? Tenemos el acceso a casi todas las bodegas que hoy en día están en Argentina exportando al mundo de poder tener la posibilidad de tener acceso. Lo que pasa es que es difícil poder probar todas, pero sí que es muy normal en cualquier restaurante en Inglaterra o aquí nosotros en nuestra ciudad deportiva tenemos vinos argentinos y además como yo soy argentino, ¿no? La gente también inglesa es muy atenta, con muchos detalles, ¿no? Entonces como somos argentinos, yo soy argentino, tratan siempre de tenerme un vino argentino por si tomamos algo, una copita cuando a veces estamos concentrados o hay algún invitado, ¿no? Entonces eso también es algo que te acerca a tu país, a tus costumbres, a tu tierra, a tu gente. Me gustaría ir a Mendoza, no tuve la posibilidad como conocer diferentes provincias también donde se cultiva el vino porque hoy en día ya el desarrollo es en Patagonia, es en Salta, en diferentes provincias que... pero sí que Mendoza porque me gustaría ir a Mendoza porque es un poco también la referencia nuestra, ¿no? Aunque en diferentes provincias también ya se están cultivando. A ver si puedo ir lo antes posible, ¿no? Y sí es verdad, me encantaría, ¿no? Estar relacionado, ¿no? En tener algo de intervención en algo tan sagrado como es cultivar un viñedo y producir un vino. Lo que pasa es que tengo tanto respeto a eso, me parece que no es un negocio en el cual financiero de invertir un dinero y estar a 13.000 kilómetros de distancia y invertir como algo que sea solamente financiero. Me parece que el vino es necesario estar envuelto, es poner tu energía, ¿no? En esa planta que te va a dar una uva y en esa uva que va a ser recolectada y que después va a ser tratada de una forma que va a despertar emociones en la gente. Entonces, me encantaría, pero quizás para un futuro poder, el día que a lo mejor me retire del fútbol, ¿no? Irme a vivir a un sitio donde pueda poder tener mi viñedo pequeñito y poder estar aconsejado por cierta gente que me pueda dar esa posibilidad. Pero mi respeto es tan grande hasta de la gente que pone su vida y su alma en esto, en este mundo, que, bueno, no lo trataría como solamente con el hecho de una inversión financiera. Yo, Óscar, tengo algo para vos. Tú me trajiste una botella de Mariano, yo tenía una camiseta. Oh, pero qué lindo, qué lindo. Para que la lleves a Mendoza. Por supuesto. Hasta que yo llegue ahí. Lógico. Vos, en todo caso, a Mariano se la vas a llevar personalmente. Se la voy a llevar a Mariano personalmente. Perfecto, perfecto. Estoy contentísimo, mirá. Y le agradezco muchísimo a Mariano. Mariano, la voy a disfrutar mucho y, por supuesto, las dos pasiones, dos obsesiones. Muchas gracias, Opa. A ver.